Me parece que el agobio de Marcela Lozardo por dejar el cargo de ministra de Justicia nos da la posibilidad de que Alberto Fernández demuestre que realmente él es el que manda en la Argentina, cuando todos dicen que Cristina Fernández es la que decide ver nombramientos. Porque si fuera así, Carlos, ya habría nombre y apellido en el reemplazo de Marcela Lozardo. No lo sabemos, porque también Alberto Fernández opina. Y esto es clarísimo, porque si no, ya tendríamos un ministro de Justicia nuevo. No sé qué opinas. Es un notición. Es un notición. Alberto Fernández ejerce algo de poder en la Argentina. Me parece que... A ver, en términos matemáticos dirías que lo demostraste por el absurdo. Porque si Cristina tuviera que decidir, ya estaría nombrado. Y me parece que Marcela Lozardo, sin darse cuenta a lo mejor, le prestó un servicio muy valioso a su amigo y ex socio Alberto, en el sentido de demostrar que una cuota de poder todavía conserva. En más, ahora que decís esto, me parece que fue una jugada de los dos para mostrarle al pueblo que ella no quería irse, pero dice, así que te vas para que yo demuestre que yo también decido en el nombramiento de un cargo tan importante para Cristina. Me parece excelente la jugada, si fue una jugada... Una jugada maestra, ¿eh? Maestra, maestra. La verdad que todos se tienen que callar la boca ahora cuando dicen que Alberto Fernández no tiene su cuota de poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!